Yo creo que hay que destacar la voz de un grandísimo entrenador que tenemos como Sinedine Zidane. Un aplauso grande, Val Mister. Es un bicho. Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Es el mejor jugador para el Real Madrid. Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando. Bueno, el trabajo de Zidane es espectacular. Quiero mucho a este club. Yo creo que también al Prezi que me ha dado la oportunidad de venir jugando al Madrid, a este gran club. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!